Buenas gente, bienvenido a su canal Chupy Channel TV y mira, esta vez no vengo con Clash of Clans, porque en verdad que grabar todo el tiempo de Clash of Clans es un poco aburrido. Esta vez vengo a hablar, o más bien hablarnos, vamos a jugar, vamos a jugar el famoso juego este que está bien pegado en estos días, Agar.io para unos y Agar.io para otros. Así que, pues mira, este juego consiste en comerse todas las bolas, todos los círculos que hay alrededor del tuyo y evitar que te coman a ti, porque si te comen, pues mueres y el juego se acaba. Entonces, no la llevo muy bien en este juego, porque la realidad no la llevo muy bien, pero vamos a intentar estar por lo menos el más tiempo posible sin que me coman, o sea, sin que nos coman. Así que, para eso voy a la página agar.yt, pongo mi nombre, el Nick, elijo el país que voy a estar, elijo el modo, si es en modo de juego libre, si es en equipo, whatever, y le vamos al play. Pues yo me puse por nombre Chupy, así que, esto vamos a mover el mouse, y vamos a ir buscando, buscando bolitas para comer. Mientras más bolitas comamos, más grande nos vamos a hacer. ¿Cuánto dura este video? Pues mira, el video va a durar dependiendo de cuánto tiempo estemos vivos, cuánto tiempo nos queda vivo. Como ven, ahora mismo, en la parte de arriba, lado derecho, hay una tabla de nombres, donde nos dice en qué posición estamos nosotros. Ahora mismo, soy el número 4, y vamos a ver si llegamos a ser el número 1. Para esto, obviamente, no sé por qué se traba un poco, si es el interneo o qué es lo que sucede, si es la página como tal. Oh, 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 no, 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 no. Por poco, por poco, ya Max nos tiene ahí en la vista. Bajamos de posición 4 a posición 5. Vamos a ver. Pues ya, ya tuvimos el primer encuentro con uno de nuestros adversarios, y si nos comen, bien, pues obviamente perdemos. Aquí el hecho es que, mira, jugar en la PC es más fácil que jugar en la aplicación de Android como tal. Porque en la aplicación de Android, pues, te estás metiendo todo el tiempo en la misma sala, en la misma sala que está repleta de gente. En el PC, en la laptop, te puedes meter a diferentes salas de diferentes países. Y pues, obviamente, si quieres vivir más tiempo, vas a buscar la sala que esté más vacía, donde haya menos gente. Por ahí como que viene uno a tratar de comerme a mí. No, 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 no. Pues mira, yo, como les dije, en verdad que en este juego no soy, no soy muy, oh, oh, no, 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 no. Oh, no. No. Divídate. Para dividir, así en dos, o en varios círculos, lo que hay que hacer es oprimir la tecla de espacio en el teclado. Y así, pues, te puedes dividir en varios. Pienso que tal vez está así como que frisando un poco por el programa Camtasia, que es el que estoy usando para grabar. Pero aquí, pues, no le den mucha importancia a eso, porque no es algo que se frisa al extremo. Sí se está frisando un poquito, pero no es algo tan exageradamente. Vamos a ver si, si llegamos a hacer, pues, lo más grandecito posible. Este, como ven, mientras más, más bolas de colores, más círculo, como quieran llamarle, más puntitos como, pues, más grande me voy volviendo. Al principio, este, pues, mayormente cuando empiezas en cero, así que eres la bolita bien pequeñita, pues, por lo menos, a mí se me hace bien difícil pegar a crecer porque soy tan pequeño que, ¡oh, oh, oh! ¡Viene, viene, viene! ¡No! ¡Oh, shit! Bueno, mi gente, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Nada, lo que estaba diciéndoles es que cuando soy así la bolita pequeña, pues, es bien difícil tratar de, de esto, de comerme a las bolas de colores porque es que les paso por el lado y ni las toco. Y, pues, eso es lo que le estaba diciendo. Se supone que iba a dejar el video hasta aquí, pero voy a ponerlo otra vez. Vamos a cambiarle el nombre a no me comas. A ver quién nos hace el favor de dejarnos vivos. Vamos a la sala de Canadá, que solamente hay seis personas. Le damos a juego libre, por decirlo así. Y ahí estamos. Ahí estamos. Pues, mira, cuando estoy de ese tamaño le puedo pasar a las bolitas por el lado. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Qué pasa! Pero mira, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ni siquiera se movió. Movió el mouse para todos lados y no hizo nada. Así que vamos a intentarlo nuevamente. Bueno, 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 muévete, muévete, mano, muévete. Comiendo, comiendo. Este juego se parece bien... Bien brutal a lo que sería Pac-Man. Obviamente, el que no jugó Pac-Man no tiene infancia porque Pac-Man jamás va a pasar de moda. Es igual que el juego de Mario. Mario Bros. jamás va a pasar de moda. Entonces... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Bueno, mi gente, ya jugamos tres veces. Tres veces nos comieron. Tres veces perdimos. La primera vez fue la única que logramos estar más tiempo. Así que ahora mismo estoy subiendo videitos. Así que pendiente. Y... Nada, mi gente. Vamos a ver si metemos... Seguimos así metiendo variedad al canal. Así que... Búscanos en Facebook. Manita arriba. Suscríbete, comenta, dale like, comparte. Y mira, mira, hasta la próxima.